¡Ojo crack! Ya me empezaron a hacer la emotiza y no me he metido con nadie, bro ¿Qué tiene de raro? He perdido la jugabilidad en mi celular, eh Por estar jugando tanto en PC, en mi celular estoy valiendo chorizonguis ¡Manco! Como ya hay 17, no tienes nivel ¿Eso por qué me estás haciendo la emotiza o qué? A ver, explícame, güey Es que mis novios me hicieron al emote, ni al emote, y pues ya le hice una emotiva ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Espera, espera ¡El peluca sabe! ¡Hola! ¿Qué tal, parceros? Esto es su novio Para que nada, chingas, el día de hoy un nuevo video Mis muchachos, crazies, sí señores, videazos, cracks Ya que ayer traje un video bastante insano, el de hoy está muchísimo mejor Buenísima La verdad, cracks, es algo que no me inspiraba, pero para nada, cracks Y pues, me gustó demasiado lo que sucedió Conseguí nueva novia, lo único que les puedo decir ¿No puedes pasar ni una semana sin enamorarte al azar de alguien nuevo? Estoy muy emocionado porque se viene algo muy epicardio Ay, 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 estos veteranos quedaron sufriendo cuando me vieron Ay, no, no, es que no puedo decir, es que no puedo decir Dime tu secreto, Timmy Turner Miren, será el video completo hasta el final Recuerden suscribirse y activar la campanita para que les llegue todas las notificaciones Deja tu poderoso like Y sin más, vamos con el video, papá Y chicos, sí señor, volví ¿Por qué volví? Acártelo bien rico como te gusta a ti Ponte en cuatrita, la saco como lo sedate Chicos, volví Volví a zona de tiro que a ustedes les encantaba, cracks Que es que me hiciera una racha de 80 kills sin parar Y hoy lo voy a cumplir Uy, sí, claro, ni siquiera puedes cuidarte solo No mames, bro, ya me la pegué Ya me la reventaron, gris Bueno chicos, tengo que hacer una rachita de 5 kills por lo menos Para un reto muy epicardio No Ay, se me está poniendo en una posición extraña, loco Esa posición no la paga el gobierno, mi amor Ojo con eso, manito, ojo con eso Ojo, crack, ya me empezaron a hacer la emotiza Y no me he metido con nadie, bro ¿Qué tiene de raro? Venga No, ¿qué está pasando? He perdido la jugabilidad en mi celular, eh Por estar jugando tanto en PC En celular estoy valiendo chorizonguis Manco, como ya hay 17, no tienes nivel No, me está dando pero como a rata en balde, bro A ver, a ver, a ver Uy, 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 un Sakura No Bueno, por mi modo Uy, 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 ese manco me hace esos destellos, ve ¿Qué? Tres veteranos ahí Cuatro, cuatro veteranos, creo, eh Esta chica también es veterana ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué caos? No, 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 no Vamos, peluca, jura, venganza ¡Vamos! Me llevé a uno por lo menos, bro ¿Ya salgo? A ver, chicos, a ver, chicos ¿Qué está pasando aquí en esta partida? Me estoy poniendo nervioso Me estoy poniendo muy nervioso, bro Calmate, Ferdo Calmate Si yo me voy, te llevo al infierno conmigo Pa' su casa, bro No, les instalé el Minecraft, hermano ¡Toma! ¡No! ¿Quién me está ped... ¡A la madre! Ve, 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 ve Todos los emotes que tiene, bro Es millonario Llame que me importa Me está haciendo una emoticia el millonario, eh ¡No, pero! ¡Al doctor! ¡Vela, ve! ¡Te odio! Lo siento, hijo Tómalo, perro ¡No! ¡Me matan entre los tres, chicos! Le voy a enviar la solicitud a esa chica, eh ¡No, cracks! Ya me cansé Ve, pero de verdad, chicos Estoy jugando hace rato No pensé ya subir ni video ni nada Estaba aquí jugando ya como por jugar Pero no paran de hacerme emotiza, locos Como si me odiaran Como si me odiaran ¡Míralo, ve! ¿Y pagarás por ello? ¡Ay, no! ¿Yo qué le hice? En serio Yo no entiendo si algo le hice O es porque soy pobre O qué es lo que pasa, chicos De verdad ¡Mírala, qué te sucede! El ambiente aquí está cargado de mucha envidia Una venganza No Deben tenerlo tuyo, perry ¡No se atrevan a detenerme! ¡Qué emotiza manzana, bro! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah! Chicos, no resisto Más emotics ¡Juro que esto se pondrá peor grandulón! ¡Uh, oh, oh! ¡Tu cazaperro! Hoy te toca perder ¡Ay, be, 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 yo también tengo tu matiza ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo ¡Y chicos! Me aceptó Jenny No, mentira, ¿Jenny? Ay, no sé quién es Jenny, bro Hola, buenas noches Buenas noches Es el de entrenamiento ¿Soy yo? Sí, sí, yo era el de entrenamiento ¿Cómo sabes? Porque le hice una emotiza Ay, venga, venga ¿Y ahorita qué dice usted? ¿Por qué me está haciendo la emotiza o qué? A ver, explícame, güey Es que mis novios ¿Qué? Me hicieron hazle emote Y hazle emote Y pues ya le hice una emotiza ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? Espera, espera ¡Más despacio, velocista! ¿Cómo así que mis novios? O sea, ¿cómo es eso? ¿Tienen muchos novios o qué peco? Ahí traigo dos por ahí Golosa Hola, a ver ¿Y los pones a jugar juntos? ¡Cielos! Sí, o sea, son compartidos No te da vergüenza Otro nivel, ¿eh? Y no, ¿te gustaría un tercer novio o qué? Aprovecha el buj Aprovecha el buj No, es un nivel bronce Pues todavía fueras heroico Pues a lo mejor hice ¿Pero qué tiene mi nivel bronce, baby? Yo soy jugar re bien No, es que yo soy heroico Gran maestro Y pues estoy como bronce Y pues no Ah, o sea, ¿por qué soy bronce, no? Pues no Pero no seas así Mira que yo soy romántico, poético Lo que tú quieras te dedico Te canto, te hago Me dejo pegar Te lavo, te plancho ¿Qué quieres de mí? Pero, pues, no me vas a defender en pvp ¿Qué? ¿Cómo que no? Claro que sí, mi amor Yo te defiendo el que sea pvp ¿Por qué no crees en mí, ah? No, pues porque es nivel de 32 Y pues ni fueras Y se trata dos y bronce uno Baby, pero las apariencias engañan, ¿no crees? ¡Eso es verdad! Venga, ¿usted cuántos años tiene? Yo tengo 23 ¡Eso me gusta! Uy, a penitas Yo también el uno para el otro, vea La misma, juntitos Deja a sus otros novios que Son tóxicos Un novio que no sea tóxico Lindo, caballeroso No le gusta No, pero bronce, pues ahí Sube tu cuenta y veremos Es dura de conquistar ¿Y mi ropa? ¿No le importa que tenga mi ropa así? Pues también, ¿verdad? Recarga tantito Y sube tu cuenta Y pues a lo mejor Y recargo y subo la cuenta Me da una oportunidad Sí Así y ya No, pero ¿por qué no me la da de una vez? Sin necesidad de hacer todo eso Yo no puedo Porque pues tu cuenta Está bien bochita Ay, no, es el fin Pero baby Yo me muevo insanidí Tanto que le volé la cabeza, ¿no? No Yo la verdad Soy un bueno Para mover los dedos Insanidí, ¿eh? No, es que mis novios Son un robot Un gran maestro Y tú todo bronce Pues déjalos por mí Y nos volamos los dos juntos No ¿Qué hago ahora, chicos? Estoy atorado Es que te digo Mis novios son gran maestro Y pues a mí la verdad Me daría pena Que me vean como un bronce Ah ¿Todo esto lo haces Por aparentarle a los demás, o qué? ¿Cuándo se vale, mi hija? No, pues yo creo que así no son las cosas No se trata de quién tiene más Quién tiene menos Se trata de uno ser buena persona Jugar bien chévere Pasarla rico con los amigos ¿Y esos qué? ¿Y esos quiénes son? Pues mis novios ¿Qué? Ey, ¿qué pasó, mi amor? ¿Y qué pasa aquí? ¿Este boxito que es aquí? Es el entrenamiento Me reventaron la cabeza Y le dieron emotes Me invitó Que quiere que sea yo su voz Esto se va a poner feo Ey, ¿qué pasa, veteranos de papel? ¿Ustedes por qué le decían a ella Que me hiciera emotiza? Por boxito, pues Por boxito, pues ¿De qué? ¿Qué le pasa, viejo? ¿Por qué tanta boxita? Sí, está bien, boxito Esa cuenta ¿Y qué tiene? Mira, mamá, pico No quiero que andes agregando a mi novia Ni imitándola ni nada ¿Cómo te vas a poner tú a mandarme a mí? Tú a mí Te reembolso Vas a tener un grave problema conmigo ¿Qué, papi? ¿Usted cree que a mí me da miedo de usted o qué? ¡Eres una basura! Pero, mi amor, ¿por qué agrega este boxito? No sé qué hace Jugando con este boxito O agregándole, no sé ¿Por qué juega con este pobre? No, amor, no sé si así Él no tiene nada que ver Él me hizo para jugar Aprendí un poco de humildad, papi Como ella, ¿sí, ves? Cállate, 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 bote Cállate tú Tú no hables No estás hablando Bebé, bebé ¿Y usted por qué me está callando a mí? ¿Qué le pasa, viejo? Es un rebote, rebote Vale, pija No vale para una mierda a usted ¡Este idiota de nuevo! Oye, oye, Randy ¿Por qué este boxito es tan atrevio Que sabe que somos novios de ella o qué? ¿Tan boxito atrevio? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Es cierto que los dos son novios? Sí, somos novios de ella Ay, los cachones, pues Cacho contento, ¿no? ¿Te gusta ser un cacho contento? Si soy cachón, soy yo Yo soy feliz Y usted con envidia, boxito de mierda ¿Qué envidia te voy a tener, pelagato, hombre? Cállate mejor Cállate, p***o Envidia cuando me lo dije, pvp, ¿oíste? Ah, habla mucho, tío Que habla mucho, viejo Que habla mucho ¿Usted es el que es cagado? Usted vale para una mierda 7-0 lo dejo Mucho de mierda ¿Tú y cuántos más? Pero vos tiene ni cuenta ni nivel Vale para ver Nivel 63 ¿Quién es eso, boxito? No, pero mi nivel es Ayayi Mi nivel es Blue Entiende, lopelagato Un boxito de mierda Usted no tiene ni una cuenta así envidioso de la verda Pero me tienes envidia Apuesto que ese bolsito no tiene ni ropa Ni evolutiva, ni nada Ni evolutiva, sin nada No, todo por nada Nada, nada Nada de 7 Ni el águila, nada Tengo que ese bolsito así Cállate los ticos Mira, boxito de mierda Cuando yo quiera Que baja, hombre Que baja inventada Cállate, cállate, cállate A ti no te he hecho que hables, maldito ¡Idiota! ¿Cómo así? ¿Es que acaso usted me tiene que dar el derecho a hablar o qué? Yo veré si hablo o no, papi Trátame más que serio O sea, pa estadio Manténgase callado No, no, no ¿A usted qué le importa y yo hablo o no, papi? Porque tiene esa cuenta de mierda Entonces te crees más que los demás Ote mierda, ote mierda No, no, no A mí no me importa que me diga eso, pelagato ¿Vos crees que a mí me da miedo el ojo o qué? Ya, muchachos, mi papi Él solo quiso jugar Rope con nivel nacional en el marco No, hombre Pero no lo ves todo, boxito ahí Usted es un cero a la izquierda, maldito box Qué baja Si son gran maestro Puro, puro acarriado Le pagás a alguien Para que te juegue tu cuenta Y luego decís que ojo es bueno Y sos una basura jugando ¡Uy! Y ahora sí que te chingaron Cállate, mejor Cállate Patito, boxito de mierda Ya me cansaste, maldito boxito de mierda Muy cansadito, ¿no? Vamos a hacer un pvp, pues Papi, los dos contra mí No me da miedo de usted Y para una sala de tener, ya Vamos a jugar, pues Vamos a apostar, vamos a apostar 200 dólares, pues ¿No estás convencido de que ganas? Hágale, pues hágale Hágale, hágale boxito de mierda Hágale, créela, créela O no tiene sala De una Ey, ey, Q, baby ¿Qué dices, pues? ¿Crees que les puedo ganar a tus novios o no? Pues a ver, porque ya se paran muy duro, eh ¿Pero tú no crees que un boxito les pueda ganar? A lo mejor, pero no creo, la verdad No, no creo Venga, ¿a qué vamos a apostar? Si yo, pues, si yo gano Si yo pierdo, le mando una foto de lo que quiera Pero si yo gano, se me manda una foto de lo que yo quiera 50 y 50 A ver, ponle ganas y veo Me dicen el rompecu El rompe de todo Creo que hoy sí me van a dar chupapi muñaño ¡Tengo miedo! Pero venga, si yo gano, si me manda la fotito, ¿ok? A ver, sí, pero pues, la verdad, lo dudo que gane ¿Pero si me manda la foto de lo que yo quiera? Sí Hágale, pues, hágale, pues Voy es con todo y ya gane Pero venga, usted, usted, ellos Usted los visita en la vida real Ustedes son virtuales Sí, sí, sí Ellos vienen a verme, me reciclar, me deciden entre esto ¿Los dos vienen a tu casa? Ajá No puedo creerlo, de verdad ¿Y usted aguanta con los dos? Sí, ya sabía ¡Diablo, señorita! Vamos que vamos, muchachos Vamos que vamos Todo el mundo dando su like, chicas Para poder humillar a estos manes Y que esta chiquibaby tan hermosa Me mande una fotito insana Déjate un like, bro Pero venga, si gano, si puedo ir a su casa, ¿ok? Claro ¿En serio? ¿Y podemos hacer algo rico? No, creo ¿No? ¿Por qué? No Bueno, algo rico es jugar fría Hacer una comidita Y lo que quiera Yo estoy dispuesto para lo que usted quiera Hacer una corvette Now I'm riding with your daughter But you can't move fast Quit applying, I'ma stop She all about the clout Real imposter Lost her She slid up in my DM Then I sauced her Oops, boss up Ain't nobody like me So don't act like you like me Clout, 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 clout Real imposter Lost her She slid up in my DM Then I sauced her Oops, boss up Ain't nobody like me So don't act like you like me Clout, clout, clout Hold up I got a chip on my shoulder See this chick gone No, I know her But she all about my DM Hold up, hold up, hold up Shit I don't really know you know No, but I know you can Activar turbo Me doy Vamos que vamos crack Ya tenemos chicos de Zapoteco en línea Y esos doscientos dólares Yo pues veterano de papel Ah, zapas de estadio ¿Qué pasó? Chivo No, que archivo ¿Qué te pasó, pues, Randy Orton? Puro archivo Puro archivo No fallaba ningún No, este man como llora A llorar con tu mami mejor No, pero ellos dicen que fue archivo Fue archivo No Ah, usted también va a cares con No lo esperaba de ti Usted hicimos a una promesa ¿Qué promesa? ¿Qué es eso? Es algo entre ellos y yo Oye, ¿quién me va a pagar mis doscientos dólares, pues? ¿Qué doscientos dólares? No ha apostado nada, boxe De mierda Archivero Ah, sí ¿Con qué? Ese bolsito Ni cuenta de Pay para detener No Listo ¿Saben qué, muchachos? Les tengo una de esas ¿Qué? Espérenme en un minuto A ver si me va a pagar o no Ay, güey Veterano Papi, no es solo veterano Inspección en mesa Es influencer Ey, bro Si me dejas entrar aquí Pero no me estabas diciendo cosas De que pobre Y un poco de cosas Nada que ver ¿Qué pasó, bro? ¿Por qué cambiaste opinión? Se están dejando comprar por un vendido ¿Qué es eso, Randy? No, amigos La verdad es que yo siempre quise un novio vendido Ojito Ahora sí podría ser tu novio, ¿eh? Nos estás cambiando por un vendido Bueno, pelón Ahora sí, papi Mis doscientos dólares ¿Qué doscientos dólares que hablas vos, vendido? De lo que apostamos, viejo Si no No se haga banear esa cuentica, le digo Deme mis doscientos dólares O pierdo toda la cuenta ¿Qué doscientos dólares que estás hablando mal vendido? No, no, bro No lo desafíes así Mejor pídele un cupito en el clan Así no te puede banear la cuenta Eres más inteligente que guapo En serio, Randy Sí, qué asco Me da asco escucharte hablar así Yo a ti no te voy a pagar nada Vendido de mierda No, no se haga nada Yo te pago la mitad Y dame un cupito del clan ahí Claro que sí, veterón lloró Yo te doy No lo puedo creer en serio con ustedes Qué asco me decepciona Ey, peluca ¿Puedes verte por ser a Randy? Por favor Sí, claro que sí Claro que sí Dime, dime ¿Qué pasó? Oye, ahora que él ya no quiere ser mi novio ¿Tú quieres ser mi novio? Pues la verdad Sí, porque No me trataste tan feo Y... Yo creo que sí Podríamos ser novio Pero venga Si me vas a mandar la foto que me prometió ¿O no? No, pues claro Ahí se la mando Dale pues Era de una, baby Ahora sí, boxito de mierda Ya te tengo mi gallito Pues que se venga Mira, mira Le hago así Que se venga ¿Qué onda, pa? Mira, vendido de mierda Aquí está mi gallito Mejor de la región, pa Nunca he perdido un PVP Soy el mejor Pues este gallo Lo desplumaré Y bueno, chicos Si quieres perder el PVP Contra el gallito del veterano Y la foto de la chica Y el whatsapp Y todo lo demás Corre Está en GameStrip Aquí abajo En la descripción del video Corre para que te lo olvides, bro Yo sé que a ti te gusta ir Corre Aquí abajo En la descripción Primer link En la descripción Aquí abajo En GameStrip La segunda parte Ya Pensar en ti, bebé Pero cuando bebo